Estamos con los señores Luis Papagni y Marcelo Hermigarate, que son del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos van a dar su impresión del Tecnab 2014. La verdad que el Tecnab me ha sorprendido como evento, está muy bueno el nivel de horaderas que está teniendo, y lo más importante es el tema de federalizar todos los temas de tecnología, que no siempre queda circunscripto a la Casa Rosada, alrededor de la Casa Rosada, pero hay provincias que tienen mucho para mostrar y está muy bueno que se realicen este tipo de eventos acá. Bueno, también un poco siguiendo la línea de lo que decía Luis, muy contento, muy conforme por poder mostrar todo lo que hacemos y por poder aprender y escuchar de otras experiencias de otros expositores. en una ciudad tan linda como Villa Langostura, y que nos han tratado magníficamente bien. Muy bueno, les agradecemos. Muchas gracias.